Por favor, la señorita Malena. ¿Quién habla? Dígale que la llama Roca Taglieta. A ver, me espero un minuto. ¿Cómo no? Ah, ¿usted es la señorita Malena? Sí. Yo la llamo porque me dijeron que usted es una hora, no es la más oportuna, pero como usted tiene en venta un Fiat 147, si no lo vendió, yo quería hablar para ver hasta qué punto lo puedo comprar. Ah, bueno, no, no lo vendí todavía. Y estoy, recién ahora en realidad no lo vendí porque no tengo el tiempo de buscar auto para mí y todo. Y ahora entre mañana y... Ah, ¿usted espera vender este para comprar otro? Eh... ¿O usted compra otro independientemente de que se venda este? No sé, tengo que ver si me alcanza la plata para el otro. Claro, este por ejemplo anda alrededor de cuánto? Y alrededor de 4.800. Es un modelo 94. 94. Color blanco, así me dijo, blanco. ¿Quién le dio el número? El número me lo dio este muchacho Fesati, que trabaja ahí en una droguería que hay cerca en San Isidro. ¿Te lo conoces, Fesati? En Olivos vive. Ah, no. Calle Borges y... no me acuerdo, la otra, en la esquina. Del lado de la sombra él tiene una casa que es muy, muy interesante, que generalmente me da buenas informaciones. Ah, debe ser cerca de mi casa, porque yo también vivo en Borges. Ah, también. Ah, entonces está ahí a un... Claro, entonces este muchacho ha visto el auto. Lo ha visto acá en la puerta de mi casa. Claro. Ahora dígame la verdad con toda franqueza entre usted y yo. Sí. ¿El auto realmente está en buenas condiciones? Sí, la verdad que está en buenas condiciones. Yo le digo, tiene unas picaduras en el guardabarro de atrás. Sí, bueno. ¿Qué es lo que tienen todos estos autos? Perdón, este auto en lugar del mecánico hay que llevarlo al dentista si tiene picadura. Exactamente. De todas maneras, señorita, yo quisiera hacerme una escapadita por allí. Sí. Yo voy a salir por un tiempito, vuelvo en marzo, y quería ver si para esa fecha podríamos hablar de este tema. ¿Usted se va de viaje hasta marzo? Sí. Es que yo pienso, si yo lo tengo el auto, sí, pero me parece que de aquí a marzo ya lo... Yo lo tengo... En realidad puse el cartel hace como tres meses, pero no me ocupé de venderlo. Y no, pero si te puso el cartel, la gente sigue de largo porque el auto no está bien. No, 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 la gente me llamó un montón. Mire, a mí me han dicho que al coche ese le pusieron un distribuidor de un Mercedes-Benz, y es más grande el distribuidor del Mercedes-Benz que todo el Fiat que usted tiene. Porque entre usted y yo, señorita Liliana Malena, entre usted y yo al auto es una mierda como está. ¿No le parece? Dígame con toda franqueza, Liliana, no titubee, dígamelo. ¿Está hecho una mierda o no? ¿Cómo es su nombre? Señorita, le dije falsete y fue el que me recomendó, y yo me llamo Roca Tagliata. Claro, pero ¿por qué me dice que le pusieron no sé qué de Mercedes-Benz? Y porque le pusieron un distribuidor que es una mierda, y usted que es bastante cómplice de toda esta trampa de auto que quiere vender, está tratando de tapar la situación. ¿Qué me dice eso? ¿De dónde sacó eso? Yo no lo saqué de ningún lado, se lo digo, Liliana, porque usted es mentirosa y trata de engañarme impunemente. Yo no puse ningún nada de Mercedes-Benz. Está bien, no puso nada de Mercedes-Benz, pero que el auto es una cagada, es una cagada. ¿De dónde sacó eso? Yo no lo saqué, querida, el auto no lo saqué, el auto está en su poder y es un auto de mierda. ¿Y cómo sabe usted que es así el auto? Sí, porque me han dicho, mira, compráselo, te lo van a regalar porque es un clavo que se quiere sacar de encima. Usted me habla de 4.900 pesos y 4.900 pesos no valen ni la casa donde vive usted. Liliana, no se quede así en silencio porque me pone muy nervioso. Me parece que sabe, usted parece el de la tele, ese que... ¿De tele qué? De la broma. ¿De la broma? La broma de Videomach. ¿Videomach? Por favor, no me confunda de esa manera. Usted para tapar la ineficacia y la contundencia en contra que tiene ese auto, me dice Videomach. No es Videomach. Radio Mach Verazategui. Ah, ¿usted es Radio Mach Verazategui? Claro. Ah, con razón. Sí. Escúcheme, Liliana. Me había asustado, pensé que me estaba hablando en serio. No, no, pero escúcheme, Liliana. Sí. Usted tiene unos perros que hacen caca en la vereda. Y hay mucha bronca en el barrio porque la suciedad de los perros es una cosa que no cae bien para nadie. Yo no tengo ningún perro en la calle. Pero tiene perros. No tengo ningún perro en la calle. ¿Quién le dijo eso? Pero tiene perros en su casa. ¿Cuál es su dirección? Mi dirección es Borges. Sí. 16-14. ¿Y usted dónde sabe que... Segundo piso del lado de la sombra. ¿Y yo cómo sabe dónde vivo yo? Porque esa persona, Facetti, que me dio los datos suyos, fue el que me dijo. Dice, mirá, esta chica tiene ahora alrededor de 35 o 40 años. Le iba muy bien cuando era prostituta, pero después se retiró. Entonces digo, bueno, yo igual la voy a llamar porque si tiene una autoinventa y tiene un antecedente que no es ningún trastorno ni algo malo porque esa profesión existe desde que existe el mundo. ¿Usted era una prostituta? ¿Usted era una prostituta? ¿Usted era una prostituta o regular? ¿En dónde es que...? ¿Usted dónde dice que yo vivo? ¿Usted vive en la calle Borges? ¿A qué altura? Claro. ¿A qué altura? No, no. Vive... Escúcheme. Más que esto. Vive en la calle Borges en Olivos. ¿Borges y qué? ¿Cerca de su casa? Un payata. ¿Borges y un payata? Escúcheme, ¿no es su payata? ¿Mi calle? Sí. ¿Borges y un payata? Sí, ¿no es su payata? ¿Usted cree que yo le voy a estar diciendo todos mis datos y usted me está diciendo todas esas cosas? Y bueno, si no es su payata, dígame porque entonces yo veo que usted no está al tanto de... hasta dónde llega la calle Borges, ¿no? Claro. Sí, no, puede ser. Bueno, entonces vamos a hacer así. Trate de que el auto se mantenga bien. Póngalo del lado que no le dé mucho el sol porque el color blanco se desintegra. Y usted, querida, vuelva a su oficio donde le iba también. Claro. ¿Quiere dejarme su teléfono para que yo le... ¿Cómo no? A ver. ¿Cómo es? ¿Cuatro? Sí. Yo no sé por qué, pero todos los teléfonos empiezan con cuatro. No sé. Cuatro, siete, cuatro, cuatro. Sí. Tres, dos. Sí. Nueve, seis, cinco. Sí. Catorce mil, once. ¿A todo eso es? Sí, dividido dos. Ah. Dividido dos porque hay dos teléfonos que están en el sótano y cuando viene comunicación la pasamos para abajo. Está bien. Bueno. Liliana, hágame caso. Intervese un par de días. Usted tiene allí más de un geriátrico que usted podría internarse para ayudar a los viejitos. Mientras tanto puede ejercer tranquila con los viejitos su antiguo oficio porque ahí no hay ningún peligro. Claro. Un viejito no se la va a marchar. Liliana, ¿por qué se queda en silencio? Me pone nervioso. Porque yo con guarangos no hablo más. Bueno, yo tampoco. Que le daño. ¡Gracias!